Las tres cuartas partes de la edad del padre de Juan exceden en 15 años ¿La edad de quién? La edad de Juan ¿Y qué te pregunta? Hace cuatro años La edad del padre era el doble del hijo Bueno, yo voy a hacer una tablita Padre Hijo hoy hace cuatro años Hoy voy a suponer que tiene uno x y el otro y y hace cuatro años uno tenía x menos 4 y el otro tenía y menos 4 Esta ecuación es para hoy Tres cuartos de la edad del padre de Juan hoy que es x exceden en 15 años O sea, que son 15 años más que la edad de Juan Y hace cuatro años, la edad del padre, la edad del padre hace cuatro años era esto Es el doble de la edad del hijo Ya está Yo voy a quitar el 4 de aquí 3x igual a 4y más 60 y x menos 4 igual a 2y menos 8 Y aquí me queda 3x menos 4y igual a 60 y x menos 2y igual a menos 4 Despejo la x Y la sustituyo aquí Quedaría 3 por menos 4 más 2y menos 4y igual a 60 menos 12 menos 6y menos 4y igual a 60 menos 12 pasa sumando queda menos 10y igual a 72 Perdón No puede ser Me da negativo Espera, 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 espera Que me he equivocado He puesto aquí menos y es más No, no, no No, no, no Está bien, está bien Y vale 36 Y x vale Menos 4 más 30 Y x vale 68